Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de esta base de Maybelline La Super BB, así que bueno, vamos a empezar Y bueno, me fui a hacer compras para ver cómo funcionaba esta base Y cuando pasó como unos 5 minutos más o menos, vi mi mano y como que ya estaba mate en sí Entonces dije, pues puede ser que esta baby sí me funcione para mí Decidí porque vi que sí se hacía mate Y pues otro que no está tan cara como a veces encuentro bases que son de farmacias Pero un poquito alta en precio, ¿no? Como, por ejemplo, en L'Oreal es un poquito carita porque está como unos 20 o un poquito más de dólares Más o menos acá en Japón, que viene a ser unos 2000 yenes más o menos O las otras pues están como 1800 yenes, que más o menos es como unos 20 dólares Esta la encontré a 1200 yenes, que viene a ser unos 12, 13 dólares más o menos Entonces dije, pues a ver, vamos a ver cómo me va esta base Ahora, la gama que tiene de colores, esta base solo tiene dos colores No sé si en sus países tengan más, pero al menos acá en Japón solo hay de dos Que viene a ser el 01 y el 02 Así que en sí en sí, que si es mi color o no, pues no está mal el color con lo que veo ahorita Ahorita estoy con la base y pues no está tan mal en la cámara, no sé si se está viendo bien Pero yo la veo un poquito amarilla para mi color Y bueno, vamos a ver qué nos promete esta base Aparte que es mate, tiene bloqueador Cuando la aplicas es una base así como cremosa Pero cuando pasa el tiempo se seca y se convierte en mate Es muy parecida a la base que es de la marca Kate, que es de Japón Es muy parecida, pero el Kate es un poquito más espesosa Es más como líquida su base, pero esta sí es crema, crema, crema Ahora, según aquí dice, te promete una larga duración Creo que eso de la larga duración depende de qué cutis tengas Por ejemplo, yo tengo mix Y la verdad que en mi cutis me ha durado más o menos como unas 4 o 5 horas más o menos No ha pasado a las 6 porque yo lo he usado en un ambiente Ya que acá en Japón ya está empezando el calorcito y todo eso Y yo estamos con las ventanas abiertas, se sienta el aire Pero sí se siente el calor En esos, pues sí me sale la grasita en sí de estas áreas siempre Acá promete que es una larga duración En sí no pone cuántas horas Así que no puedo decir que eso es falso en sí Y es como digo, depende de qué cutis tengas tú Ahora, según dice que no te deja pegajoso Y eso es verdad Porque se convierte en mate y no deja pegajoso en sí Según acá dice que te cubre los coros Las áreas que por ejemplo a mí se me ven mucho las áreas de aquí que son rojizas O por ejemplo la neck que tengo acá No sé si se puede notar que tengo una neck aquí Y pues según dice que te cubre bien Ahora, en mi opinión es una cobertura mediana No es full ni es que no tenga cobertura Para mí es una cobertura mediana Mediana Sí, o sea, no está mal Como pueden ver se está cubriendo bien Aparte de esto me he echado mi polvito Porque sí es mate Pero no es que todo el tiempo esté mate Y es por eso que sí me he echado mi polvito Que usé el de arreglo Y pues eso es lo que promete esta base Ahora, ¿cómo la uso yo? Siempre cuando uso mis bases Lo que hago es Aparte de que me echo mi tónico Y mis cremas para hidratar el cutis Aparte que también uso primer Para controlar sobre las grasitas de esta área Eso es lo que yo uso antes de aplicarme las bases Ahora, depende de cada base Hay algunas bases que no van con los primer Y eso suele pasar Y pues el primer día que yo me apliqué esta base Lo usé como siempre Que me eché mi crema para hidratar Y mi primer que siempre uso Que es para controlar las grasas Pero como que esa forma no funcionó mucho Porque no me dejó ese acabado mate Que según acá dice Entonces lo que hice el siguiente día Fue ya no usar la crema para hidratar Solo usé mi primer para la grasa nada más Que en este caso usé el que es de City Color Y de City Color hay de dos tipos Pero yo usé el que es Photo Chic Primer Este es el que usé Porque también usé este de aquí Que es el primer para Ben Free Free creo Pero este con este no funcionó bien Con este me funcionó mucho más Según en esos primer también hay diferencias Y es por eso que esta combinación de estos dos Como se secan rápido Y bueno este se seca Además primer que se seca súper rápido Como que estos dos no va Ahora cuando es muy ligero Tampoco no va O sea no funciona Para esto el que me ha funcionado más Es este de aquí Que es un silicón a medida Y pues gracias a esto Creo yo que me ha durado mucho más Porque si usara esto solo Creo que al menos en mi cutis No sería como que para poder usarlo Más de cuatro horas Si te deja resecar el cutis Porque en esta área siempre tengo un poquito de reseco Y es por eso que digo mix En esta área como que no me deja tan reseco en sí Ya que es una base BB Que tiene muchas cosas como saben ustedes Así que por esa parte no está mal Si es mate Si es mate como dicen En el empaque si es mate Como les digo depende De que tipo de cutis va a ser diferente La función que te va a hacer esta base Al menos a mí Pues sí se me ha gustado Como para usar días de diario Algo así No para un día algo especial Que tenga no sé Algún compromiso Que quiera un full Que me cubra todo Que me dure horas Para esos días no Para esos días no Pero para un día así como que Diario Diario yo digo cuando Por ejemplo vas a ir No sé A comprar el super Aunque cuando voy al super No me maquille Sí en especial no me maquillo Pero por ejemplo cuando No sé Para el trabajo Puede ser Yo también Ahora yo lo estoy usando para el trabajo Para días así como que No tienes que estar como que Wow Algo así Pues sí Sí me ha gustado Para hacer Para un uso así De esta manera Y bueno Esta fue la reseña De la base Super BB De Maybelline Ojalá que le haya gustado Y pues si aún no estás suscrito A este canal Te invito a suscribirte A este canal Y también A seguirme A mi página De Facebook Y a mi cuenta De Instagram Que siempre estoy ahí Así que bueno Muchas gracias Por verme Y por aquí Te estaré dejando Algunos videitos Ojalá Que otro día Te pueda ver Por aquí Hasta luego Y por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!